¡Bienvenido Diego Boneta, fans en red! Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta comunicación. Y lo primero que quiero preguntarte es cómo te estás preparando para este estreno 18 de abril, la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. Pues mira, ya listo para poderlo ver con mi familia acá en casa. Con muchísimas ganas de que ya sale, ya después de tres años, Lizardo, feliz de que ya finalmente sale. Bien, ¿y con qué nos vamos en contra en esta nueva temporada? Porque la primera fue un furor, acá en Argentina la gente está esperando esta segunda temporada. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Mira, ya en esta segunda temporada es otra etapa de la vida de Luis Miguel, totalmente. Es una temporada, diría yo, más compleja, con más capas, un poco más oscura. Vemos a dos Luis Migueles en dos líneas de tiempo. Entonces fue como interpretar a dos personajes distintos, ¿no? Porque uno es el Luis Miguel de los noventas que ya hemos visto en la primera temporada y otro es el Luis Miguel de los dos miles, en el que tuvo una caracterización lógica con prostéticos de todo y la preparación de poder crear una diferencia entre ambos personajes. Fue un desafío enorme, mucho más grande que el de la primera temporada. De todo este noventa, dos mil que se va a contar, ¿cuál fue la parte en que vos, como digo, boneta, leyéndolo y dijiste, guau, ¿qué es esto que le pasó a este hombre? Es que no te quiero dar spoilers, compadre. No, 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 no puedes leer nada porque acá me matan, si llegas a decir algo. Pero vos, digo, una partecita, algo. Mira, yo creo que es todo lo que le pasó en su vida personal en justo esos años donde él la rompió a un nivel enorme, ¿sabes? O sea, cada éxito profesional casi casi iba de la mano con una tragedia personal. Y vos, Diego, ¿qué tenés de Luis Miguel? Porque, digo, interpretarlo ya tanto en esta primera temporada, ahora la segunda, ¿qué tiene Diego de Luis Miguel? ¿Con qué tenés ahí alguna semejanza? Híjole, no sé, no sé, digo, es que ya, mira, han sido cuatro años y medio de esto, Luisardo, ya bastante. Puedes a Luis Miguel directamente. Mira, definitivamente tuve que convertirme en él, digo, esto no es un trabajo de imitación, fue un, o sea, es un trabajo de realmente convertirte en una persona, ¿sabes? Ahora que ya acabé, estoy encontrándome a mí mismo otra vez, ¿sabes? Estoy como volviendo a Diego, porque el estar cuatro años y medio metido en esto, pues es una locura, ¿sabes? Entonces, pero algo que tenemos similar es que ambos empezamos a los 11 años cantando. Y fuera de eso yo creo que es lo único, porque somos bastante, bastante diferentes en cuanto a personalidad, diría yo. Bien, mira, acá tengo un ping pong para hacerte que tiene que ver con vos, ¿ok? ¿Estás ok para que te den las preguntas? Claro, venga. ¿Cuál es la palabra que más decís? Yo creo que impresionante. ¿Qué cosa que a la mayoría de la gente le gusta mucho a vos no te gusta? Eh, por ejemplo, ir a conciertos donde hay muchísima gente, a raves, no me encanta, no me encanta tanto cuando a la mayoría de mis amigos les fascina. ¿Tenés algún placer culposo? No, eh, fíjate que cualquier cosa que me gusta, dejo que me guste y sin ninguna culpa, ¿eh? Bien, como corresponde. Última canción que se te haya pegado y que no hayas podido sacarte de la cabeza, un tema. Una canción de Luis Miguel, seguro, porque es lo único que he estado contando en los últimos cuatro años, ¿sabes? Dios y una de Luis Miguel. ¿Qué nivel de mujer? Seguro, porque ahorita con todos los promos que han sacado, esa es la que han usado y bueno, ahorita la tengo pegadísima. ¿Cómo viviste la cuarentena? Si en algún momento explotaste, digo, ¿cómo fue también allá en México? ¿Cómo la viviste? Estuve en Los Ángeles con mi familia, fueron momentos dificilísimos y todo, pero le sacamos mucho provecho a poder estar juntos, que hace mucho que no estábamos los cinco juntos. Plato argentino, que venís a Argentina y tenés que probar sí o sí, comer algo que te guste mucho. El bife de chorizo, todos los cortes allá se va a hacer una locura. ¿Probaste el dulce de leche, el mate, todo eso se lo probaste? Por supuesto, por supuesto, todos los helados allá, soy fan de las carnes, de los helados allá, me vuelvo loco. ¿Te esperamos en Argentina? ¿Cuándo vas a venir? Cuando pueda, porque sí, extraño mucho y es tanto el cariño que siento yo de parte de todos los fans por allá y de todo el público allá. Quiero ir otra vez, quiero volver, ya me urge. Acá te vamos a esperar, entonces, con bife, chorizo, empanadas, te esperamos acá, felicitaciones. Ya te felicito porque va a ser un éxito la gente acá, por lo menos de Argentina, también de Latinoamérica, están esperando este gran estreno. Así que nada, la mejor de la suerte es ir a romperla el domingo. Gracias, Cisardo, cuídate mucho, brother. Igualmente, muchas gracias por todo. Nos vemos. Gracias.